Hoy chicos en este vídeo os voy a enseñar filtraciones exclusivas de lo que estará pasando antes de que comience la temporada 2 del capítulo 3 Ya sabéis de que en teoría según las filtraciones en esta temporada no tendremos evento final Pero aún así van a pasar unas cuantas cosas y van a haber algunos cambios en el mapa antes de que comience la temporada 2 del capítulo 3 Y os lo voy a enseñar en este vídeo así que muy atentos Pero chicos antes de nada quiero mandar un saludo a mis últimos 10 suscriptores que estaréis viendo por pantalla a estos cracks Así que un saludo y si queréis salir en mi próximo vídeo solo tenéis que suscribiros a mi canal activando la campanita de notificaciones y darle like a este vídeo Literalmente tardáis menos de 10 segundos en hacer esto y se agradece un montón Así que pausad el vídeo ahora mismo y suscribíos a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo Por cierto os recuerdo que estoy haciendo un sorteo de 1000 pavos o del pack que estáis viendo por pantalla Y para participar es muy fácil solo tenéis que suscribiros a mi canal secundario que tendréis abajo en descripción Y que estaréis viendo por pantalla y cuando estéis suscritos entráis en cualquier vídeo de canal secundario Y comentáis que venís de parte del canal principal y vuestro nombre de Fortnite Así de fácil cada 1000 suscriptores que tenga canal secundario serán 1000 pavos más o un pack más que estaré regalando Así que está en vuestras manos y chicos dicho esto vamos con todo lo que os traigo en este vídeo Como veis me he metido aquí en patio de juegos o bueno en laboratorio de batalla como queráis llamarlo Para enseñaros todas las filtraciones que hay de lo que va a estar pasando en el evento final de esta temporada Lo llamo evento final por darle un nombre pero os recuerdo que según los archivos del juego En la última actualización que fue la que llegó hace dos días que es la última actualización de la temporada 1 No se encontró nada en los archivos del juego referente al evento final Eso básicamente nos confirmó que no habría evento final en esta temporada Lo cual realmente tiene sentido ya que no ha dado tiempo a que ocurran muchas cosas Así que es muy probable que el evento que os llevo filtrando bastantes días sea en la próxima temporada Estoy hablando del evento de la guerra de bandos entre el grupo de los 7 y de la orden imaginada Que serían los bandos de la doctora Sloan y también de la fundación Y básicamente chicos esto estará ocurriendo en la próxima temporada Que también sería parte del evento del monstruo gigante y también del robot gigante La cuestión es que al final de esta temporada seguramente tendremos un cambio muy importante Y es que como veis ahora mismo estoy en pisos picados y no está ocurriendo nada Pero como bien sabréis hace ya unos cuantos días se apareció o mejor dicho se creó un cráter cerca de pisos picados Estoy hablando de justamente este cráter que estáis viendo en el mapa Aquí donde veis este cráter en miniatura antes había una casa Pues hace ya una semana que este cráter apareció Cuando apareció este cráter días antes empezaron los terremotos cerca de esa zona Al cabo de los dos días cuando llegaron los terremotos casualmente esa zona estaba destruida Así que es muy probable que eso haya ocurrido debido a los terremotos La cuestión es de que ese cráter lógicamente aparte de haber sido causado por los terremotos También ha podido ser causado debido a lo que serían las taladradoras gigante Que hay repartidas por el mapa del grupo de la IO, del grupo de la Orden Imaginada Que os recuerdo que están usando las taladradoras para hacer agujeros por todas partes del mapa Para poder rescatar a la Doctora Sloan que es la líder del grupo de la Orden Imaginada Pero como estáis viendo este cráter no es nada, todavía no es nada Porque van a haber dos cráteres más Los cuales también están cerca de pisos picados al igual que este cráter Como veis ahora voy a ir a pisos picados ya que pues hay una cosa que está ocurriendo ahí Muy importante en los últimos días, mejor dicho horas ya que pues ha comenzado hace muy poco Y como os he dicho ese cráter de ahí atrás empezó a salir en cuanto pues empezaron los terremotos Es decir, empezaron los terremotos y días más tarde apareció el cráter Por debido a los cambios del mapa Así que por esa regla de tres chicos es muy probable que cada vez que empiecen los terremotos en el mapa de Fortnite Pronto, al cabo de unos días, de que aparezcan esos terremotos aparezca un cráter Pues bueno, básicamente aquí chicos en pisos picados depende del momento en el día en el que vengas Y también depende del momento de la partida Puedes encontrarte terremotos que han comenzado a destruir ese edificio Y también estos dos edificios de pisos picados Así que con esto, ¿qué quiero decir? Pues que es muy probable que en los próximos días veamos un nuevo cráter La cuestión es, ¿cuál podría ser este nuevo cráter? Pues bueno, lo más probable es que este nuevo cráter se encuentre también cerca de pisos picados Y sería ni más ni menos que en esta ubicación Lo cual pues efectivamente es una base de los siete No tiene nada que ver con la Doctora Sloan ni nada que ver con el grupo de la IO Pero es una base de los siete Así que es muy probable que lógicamente este grupo tome represalias contra la Orden Imaginada En la próxima temporada Ya que pues por culpa de los terremotos que han sido ocasionados por las taladadoras del grupo de la IO Por culpa de esto han destruido esta base Para la gente que no me crea, como estáis viendo ahora mismo Me estoy metiendo debajo del mapa para que veáis que debajo del mapa está este cráter Así que esta chicos podría ser la próxima zona en ser destruida, ¿vale? Seguramente en la próxima semana Y como digo, faltan solamente dos semanas para que llegue la próxima temporada Así que si la semana que viene o esta semana destruyen esa zona Y aparece el nuevo cráter Luego aparecerá un tercer cráter El tercer cráter aparecerá justamente aquí Donde estáis viendo, en esta casita Aparecerá el tercer cráter, ¿vale? Os digo chicos que para la gente que no se lo crea Estaréis viendo por pantalla que si me meto debajo del mapa Podéis ver que hay diferentes cráteres los cuales son iguales Al cráter que ya ha aparecido hace unos cuantos días, ¿vale? Así que esa casa de ahí justamente será otro cráter en las próximas semanas Como veis, estos tres cráteres chicos están muy cerca de pisos picados De hecho, si los juntamos y los alineamos Hacen un triángulo perfecto donde justo en el centro está pisos picados Así que es muy probable que para la próxima temporada Veamos daños graves en la zona de pisos picados Y seguramente pisos picados sea o destruido O quizá incluso podría ser bastante dañado La cuestión es chicos de que en la próxima temporada No solamente veremos estos tres cráteres Y tampoco veremos a pisos picados dañado Sino que aparte de todo eso que os acabo de decir, ¿vale? Que seguramente ya digo, aparezcan los cráteres Y también en pisos picados sea bastante destruido o dañado en la próxima temporada Justamente como estáis viendo aquí Está la zona del monstruo gigante del capítulo 1 Que como veis está totalmente muerto, por así decirlo, ¿vale? O sea, está pues con los restos, ¿vale? Son los huesos del monstruo gigante del capítulo 1 Ahora mismo aquí no hay nada Pero chicos, en cuanto comience la próxima temporada Y en cuanto comiencen estos terremotos A destruir las tres zonas que os acabo de enseñar Y también parte de pisos picados Esta zona de aquí se ha filtrado chicos Que será una cueva Esta cueva seguramente sea de pertenencia del grupo de la IO De la Orden Imaginada Ya que seguramente en la próxima temporada Es muy probable que la Doctora Sloan ya esté en el mapa Ya haya sido rescatada Ya sea otra vez la líder del grupo de la Orden Imaginada Y seguramente mande la orden de excavar en esta zona Esta zona se convertirá en una cueva Todavía no se sabe cómo será Pero será una cueva Eso está confirmado No sabemos cuándo comenzará Seguramente en la temporada 2 O en las próximas semanas de la temporada 2 Pero aquí aparecerá una cueva Y pues seguramente se encontrarán más restos del monstruo gigante Y ahí es cuando comenzarán a conseguir restos y restos y restos del monstruo gigante El grupo de la Orden Imaginada Para poder reconstruir a su propio monstruo gigante Como se filtró hace ya un tiempo en los archivos del juego Y después de eso En cuanto recreen o revivan al monstruo gigante El grupo de los 7 Es decir que el líder es la fundación Recreará al próximo robot gigante Para comenzar la batalla Y ya os digo que se ha filtrado y confirmado Que la próxima temporada se tratará O tendrá temática de una batalla De una guerra entre dos bandos El bando de los 7 Con el líder de la fundación Y el grupo de la Orden Imaginada Con la líder de la Doctora Sloan Y bueno chicos También aprovecho para deciros Que hace poco Fortnite ha confirmado Que va a lanzar un nuevo cómic De Fortnite por Marvel Y dentro de estas características Dentro de lo que sería la descripción del cómic Podemos ver que dicen lo siguiente Tras el éxito del crossover de 2020 Fortnite por Marvel Que fue cuando llegó la temporada de Marvel Thor La próxima miniserie En colaboración con Fortnite Contará con algunos de los héroes más grandes de Marvel Incluidos Spider-Man Wolverine Iron Man Y Suri Esos personajes han aparecido En uno de la portada De la portada filtrada Del próximo cómic Y también dicen lo siguiente La historia del cómic Sigue a los habitantes de la isla Que están encerrados En lo que parece ser Una guerra sin fin Y solo una cosa Tiene el potencial De cambiar el rumbo Un fragmento cristalizado Del punto CO Que fue arrojado Al escurridizo universo De Marvel Spider-Man y Wolverine Se unen a Suri Y varios favoritos De los fanáticos de Fortnite Para cazar el escurridizo Zero Shard O trozo De punto cero ¿Podrán estos aliados Encontrarlo a tiempo Y evitar la catástrofe? ¿Y pueden los héroes De las realidades de Marvel Y Fortnite Resistir a la orden imaginada El tiempo suficiente Para darles una oportunidad Para pelear? Es decir Que el cómic Va a tener parte De historia importante De también La temporada 2 Del capítulo 3 Porque imaginaros Si estos se juntan Y las historias Y los universos Se juntan Que prácticamente Lo están Ya lo confirman En el cómic Es posible que Si la doctora Sloan Se consigue hacer Con el trozo Del punto cero Puede acabar Con el mapa De Fortnite O puede volver A hacer los mismos planes Que quería hacer En la temporada 8 Del capítulo 2 Así que chicos Realmente poco más que decir Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Reventar el botón de like Y muy importante No olvidéis suscribiros Con la campanita activada Para no perderos Ningún vídeo del canal Y ningún vídeo de Fortnite Y chicos Me despido Un saludo Chao chao